Este sábado en Cochabamba se reúnen plataformas ciudadanas de todo el país para participar en una caravana por el respeto al voto del 21 de febrero de 2016. También anuncian su presencia en la celebración del 6 de agosto en Potosí. Está confirmada nuestra participación en la gran caravana por la democracia que se está realizando en el Valle, en Cochabamba. Además de esta caravana por la democracia, hay una reunión nacional de plataformas donde definiremos el 6 de agosto. ¿Dónde se van a reunir el 6 de agosto las plataformas? Habrá actividad a nivel nacional, pero con seguridad, con certeza, estaremos el 6 de agosto en Potosí. Pero sí habrá un mensaje claro con nuestros símbolos, el 21F, con el Bolivia dijo no. Alrededor de 100 a 150 mil personas estarán participando en las actividades del 6 de agosto y del 7 de agosto. Nosotros no vamos a ser responsables de las medidas que vayan a asumir los compañeros indígenas campesinos por la provocación que estarían realizando las plataformas. Por eso les pedimos responsabilidad.